Presidentes de El Salvador desde 1960 hasta 1962 Junta de Gobierno Directorio Cívico-Militar Eusebio Rodolfo Cordoncea Periodo Presidencial desde 1962 hasta 1972 Julio de Alberto Rivera Fidel Sánchez Hernández Desde 1967 al Julio de 1972 Uno de los acontecimientos más destacados en su periodo Fue la guerra contra Honduras conocida como Guerra del Fútbol Presidente de El Salvador desde 1972 hasta 1982 Arturo Armando Molina Carlos Humberto Romero Junta Revolucionaria de Gobierno En el mandato desde el 15 de octubre de 1979 hasta el 2 de mayo de 1982 Desarrollándose en dicho periodo la Guerra Civil de El Salvador Periodo Presidencial desde 1982 hasta 1994 Álvaro Magaña José Napoleón Duarte Alfredo Cristiani Político y empresario elegido para presentarse como candidato de los comicidos del 19 de marzo de 1989 Resultando electo con el 53.8% de los votos Tomó posesión de su cargo el 1 de junio de 1989 hasta el 1 de junio de 1994 Donde y durante su mandato se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992 Lo que finalizó la Guerra Civil Presidente de El Salvador desde 1994 hasta 2009 Armando Calderón Sol Político salvadoreño que fungió como presidente de la república desde el 1 de junio de 1994 hasta el 1 de junio de 1999 Un aspecto revelante de su gobierno fue la creación de la Secretaría del Medio Ambiente Además de decretar el Código Penal que se encuentra aún vigente en el país y priorizó las compañías telefónicas Antel Francisco Flores Político salvadoreño que presidió la presidencia de la república de El Salvador desde 1999 hasta 2004 Cambió la moneda de curso legal el colón salvadoreño por el dólar estadounidense como moneda de cambio el 1 de enero de 2001 Elías Antonio Saca Político y empresario salvadoreño Quien estuvo al mando de la presidencia del país del 1 de junio de 2004 al 1 de junio de 2009 Presidente de El Salvador desde 2009 hasta 2019 Mauricio Funes Fue periodista y político quien cumplió el rol de presidente de El Salvador en el periodo del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014 Su plan de gobierno incluyó entrega de paquetes escolares y estableció la política nacional de la protección del consumidor El subsidio al gas propano Beneficiando a este plan a 80.000 familias